Mucho se ha hablado de la dimisión de Joseph Ratzinger como Papa en esta semana. Presión interna, profecías y demás tonterías, pero nada más allá de la realidad. Hay muchas cosas detrás y muchos cargos pendientes contra la mafia vaticana. Y hoy os quiero hablar del Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Iglesia y el Estado, que emitió una orden de arresto contra Ratzinger el pasado 4 de febrero y un gravamen público contra las propiedades y activos del Vaticano. La Oficina Central del Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Iglesia y el Estado en Bruselas se ve obligada por la abdicación repentina del Papa Benedicto a revelar los siguientes datos. El viernes 1 de febrero de 2013, sobre la base de la evidencia suministrada por nuestros afiliados del Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Iglesia y el Estado, la oficina de este tribunal concluyó un acuerdo con representantes de una nación europea sin conocer y de sus tribunales para garantizar el arresto contra Ratzinger, alias Benedicto, por Crímenes de la Humanidad y ordenar una conspiración criminal. Esta orden de detención debía ser entregada a la Oficina de la Santa Sede en Roma el viernes, 15 de febrero. O sea, sé, hoy. Esto permitía a la nación en cuestión detener a Ratzinger como sospechoso de un crimen si entraba en su territorio soberano. Una nota diplomática fue emitida por el Gobierno de la Nación susodicha al secretario del Estado del Vaticano, el Cardenal Tarcisio Bertone, el lunes 4 de febrero de 2013, informando a Bertone de la inminente orden de detención e invitando a su oficina a obedecerla. No se recibió ninguna respuesta a esta nota del Cardenal Bertone o de su oficina, pero seis días después, ¿qué pasó? El Papa Benedicto dimitió. El acuerdo entre este tribunal y esa nación incluía una segunda disposición para emitir un embargo comercial a través de los tribunales de esa nación contra la propiedad y la riqueza de la Iglesia Católica Romana que comenzaría el domingo de Pascua, 31 de marzo de 2013. Este gravamen iba a ser acompañado por una campaña pública y global que se llamaría Campaña de Recuperación de Pascua por el que la propiedad de la Iglesia Católica pase a ser ocupada y reclamada por los ciudadanos como bienes públicos confiscados bajo el Derecho Internacional y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta decisión del Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Iglesia y del Estado y este gobierno de la nación susodicha procedería a la detención de Josep Rasinger sobre su abandono de la oficina del pontificado romano bajo la acusación de crímenes de la humanidad y conspiración criminal. Es su decisión para proceder también a la acusación y la detención del sucesor de Josep Rasinger como papa en los mismos cargos y hacer cumplir el embargo comercial y la campaña de recuperación de Pascua contra la Iglesia Católica como estaba previsto. Para terminar, este tribunal reconoce que la complicidad del papa en edicto en actividades delictivas del Vaticano le obligó a su eventual destitución por los más altos funcionarios del Vaticano pero según nuestras fuentes, el secretario del Estado, Tarcisio Bertone forzó la dimisión de Josep Rasinger inmediatamente y en respuesta directa a la nota diplomática referente a la orden de detención que le fue emitida por el gobierno de la nación susodicha el 4 de febrero de 2013. Instamos a todos los ciudadanos y los gobiernos para que ayuden en sus esfuerzos para que legalmente y directamente desmantelar el Vaticano y arrestar a sus jefes y al clero que es cómplice de crímenes contra la humanidad y la permanente conspiración criminal para ayudar y proteger la pederastia, el tráfico de personas, el mercado negro de armas el lavado de dinero de la droga de la mafia, etcétera, etcétera. Por ya no hablar ni de rituales satánicos y esas cosas que ya nos vamos por las ramas. A base de esta noticia, el papa benedicto Josep Rasinger ha programado una reunión con el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, para el sábado 23 de febrero para discutir la protección y asegurar la inmunidad judicial del gobierno italiano según fuentes de los medios de comunicación italianos. Esta reunión de Rasinger sigue la recepción aparente por el Vaticano de una nota diplomática de un gobierno europeo no revelado el 4 de febrero, declarado su intención de emitir una orden de arresto contra Rasinger, quien renunció a su pontificado menos de una semana después. En respuesta a la reunión del 23 de febrero, el Tribunal Internacional de Crímenes de la Iglesia y del Estado, a través de su secretario ref, Kenin Anet, ha escrito al presidente napolitano para pedirle que se abstenga de asistir a Rasinger en la evasión de la justicia. La carta de este tribunal dice lo siguiente. No necesito recordarle, señor presidente, que en virtud del derecho internacional y los tratados que han sido ratificados por Italia, usted y su gobierno tiene prohibido otorgar dicha protección a aquellos que, como Josep Rasinger, que han ayudado e instigado la acción penal, como ordenar obispos y cardenales de Estados Unidos y en otros lugares para proteger a los violadores de niños conocidos entre su clero. Su obligación ante el Vaticano, a través del tratado de Letrán, no niega o anula los requisitos de estas leyes morales superiores internacionales, ni requiere que le otorga ninguna protección o inmunidad a ni una sola persona, ni mucho menos a Josep Rasinger, sobre todo después de haber dejado su oficina papal. En respuesta a los crímenes documentados de tortura de niños, la trata y el genocidio relacionado con el Papa Benedicto XVI y los funcionarios del Vaticano, el Tribunal Internacional contra los Crímenes del Estado y de la Iglesia estará patrocinando una serie de protestas y ocupaciones de iglesias católicas y oficinas a través de sus filiales en todo el mundo a partir de la semana de Pascua, del 24 de marzo hasta el 31 de marzo de 2013, y continuando indefinidamente. Estas acciones se acompañarán a los esfuerzos legales para llevar a Josep Rasinger y a otros funcionarios del Vaticano a juicio por su complicidad demostrada en los crímenes de la humanidad y conspiración criminal. La campaña de recuperación de Pascua aprovechará la propiedad de la Iglesia y de los activos de la propia Iglesia para evitar su utilización por parte de sacerdotes que violan a los niños que están protegidos por el derecho canónico católico. Los ciudadanos tienen el derecho de defender a sus comunidades y a los niños cuando las autoridades se niegan a hacerlo, en virtud del derecho internacional. Kevin Annet y una delegación oficial de la oficina central de este tribunal también convocarán una investigación oficial sobre los derechos humanos en Roma la semana que comienza el 13 de mayo de 2013, para examinar los cargos adicionales contra el Vaticano y el nuevo Papa por crímenes de la humanidad y la obstrucción de la justicia. Rep. Annet y la delegación que va a trabajar con organizaciones de toda Italia en esta investigación, en 2009 y en 2010, se realizaron manifestaciones fuera del Vaticano y se reunió con los medios de comunicación y grupos de derechos humanos en toda Italia para cargar contra el Vaticano con la muerte de más de 50.000 niños a orígenes en Canadá. Y esto es una sola entre miles de estafas que ha hecho esta mafia de lavado de dinero, de financiar a los nazis, etcétera, etcétera, etcétera. Esperemos que este tribunal internacional vaya hasta el fondo del asunto. No es todo oro lo que reluce, no es solo presiones internas, no son tonterías ni profecías ni tonterías de esas que nos dicen por ahí. Esto es un crimen y se quieren librar de ello. O se intenta librar de ello el señor Ratzinger que ha estado estos últimos 7 años intentando omitir a la opinión pública la verdad. Rodeado de oro y todas esas cosas que ya sabemos todos. O sus zapatitos de Prada o sus pedazo de coches Mercedes del Copón. Pero bueno, como según lo que dice este señor, lo que le importa es la pobreza mundial, esperemos que este señor tenga un poco de dignidad y que hable y que diga la verdad sobre todos estos asuntos. No queremos que se mienta y se hostigue a la opinión pública. Por cierto, hay que decir que aquí en España es de vergüenza que la iglesia católica mafiosa del Vaticano se lleven 15.000 millones de euros al año de dinero público para estas cosas. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Ese papa se merece una ola? Nos tendría que dar vergüenza a todos. A todos. Así que esperemos que todo esto del Tribunal Internacional sobre los crímenes de la iglesia y del Estado se lleve a cabo y esta gentuza acabe en donde tiene que estar. Bajo una cárcel y que devuelvan todo el dinero que han robado a diferentes países. Soy DJ Mayer La verdad, nos hará libres como siempre No os creáis lo que os digan por ahí Investigad Si queréis saber más de este tema os invito a que entréis a la página de este tribunal que es itccs.org Y ahí tenéis todo tipo de informaciones más información de la que yo os puedo dar ahora mismo No me quiero entrar en todos esos crímenes contra la humanidad del Vaticano porque vamos a hacer un vídeo con referencia a todos estos crímenes Federastia Narcotráfico Blanqueo de dinero de la droga Etcétera, etcétera, etcétera Así que, gente No os creáis nada de lo que dicen por ahí No seáis borregos manipulables Ser un poquito Ser un poquito conscientes con lo que tenéis Y lo que tenemos alrededor es una mafia elitista genocida criminal que se llama capitalismo en la orden No seáis borregos 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 Gracias por ver el video.